Voy a buscar mi vestido, lo quería morado y no, me gustó más el rosa, me gustó mucho el modelo, me tarde todo el día. ¡Gracias por ver el video! Tamara es una niña super buena onda, es cariñosa, es a todo dar, es sin duda la mejor amiga que alguien quisiera tener, puedes confiar en ella en el momento que la necesites, puede estar contigo y yo sé que jamás te va a dejar solo, Tamara es una de las personas más geniales que yo he conocido a lo largo de mi vida. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Te amo! ¡Te amo! Hola Tami, bueno, pues mira, yo tengo muchísimo tiempo de conocerte desde el kinder y creo que aunque en la primaria no me caías bien, te odiaba y me odiabas, ya después en la secundaria te conocí mejor y me di cuenta que la verdad casi todas las cosas que tú haces las hago yo y me entiendo muy bien contigo y tantas tonterías que hice contigo en la secundaria no tienen precio eres mi mejor amiga y pues nunca te voy a cambiar, espero que te vaya súper bien en tus 15 yo sé que te vas a ver hermosa, te va a salir todo perfecto y pues mucha suerte, te quiero mucho Tami, te deseo lo mejor en esta etapa de tu vida, disfrútala al mil porque yo sé que es súper importante para ti échale muchas ganas a todo, sabes que conmigo puedes confiar para todo y gracias por tu linda y cariñosa amistad, te adoro Pues que te vaya chido en tus 15 Tamara, te amo y esperamos no tirarte que te vaya bien sensual en tu baile, espero que cumplas otros 15 y nos vuelvas en el baile espero y te vaya genial en tus 15 y chido te deseo lo mejor en tus 15 y pues te amo te amo te amo te amo